¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, por cierto, esto es una partida empezada que sinceramente pues ya que me busca una partida es que literalmente los TTS son así, tío, los TTS pasan 4 o 5 días y ya no lo juega ni Dios, pero bueno, lo que hay, lo he dicho, estamos en el mapa de chalet y estamos con el nuevo... Estamos con el nuevo personaje, estamos con el nuevo operador, estamos con... ¡Cero! Vamos a ver qué tal, vean, va, que empezamos bien, sinceramente, le he hecho... Perfecto Está muy bien esto, ¿no? Vale 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 Ok Vale Tengo la otra cámara esta ¿Dónde se ha llevado el guamai? Uff, buena cámara Me gusta esta cámara Vale Vale, pues vamos a limpiar zonas Vale Vamos Let's go Con el nuevo personaje Sí señor ¿Qué tengo que decir? Sé que no tengo ni que hacer la introducción para saber O para que veáis que este personaje Literalmente está rotísimo Sí señor Menuda jugada Menudo clutch Nos hemos hecho Eh... A cuatro jugadores nos hemos quedado a uno Y leí señoras y señores Madre mía del señor Qué poquito ha faltado Qué poquito ha faltado Pero bueno Simplemente podéis ver la locura de personaje Que es Eh... Cero La verdad es que Eh... Como bien comenté en su día En los primeros vídeos que hice sobre el personaje Además es un personaje que simplemente Pues se necesitaba en el juego Y por fin lo tenemos Una valquiria en ataque Sí señor En este caso Con un armamento Nuevo por así decirlo Que es sinceramente Bueno Bien estuve comentando en el canal El nuevo arma Me gusta mucho más que la mp7 La verdad es que la mp7 Sí Es buena arma Le han puesto la mira esta 1.5 Pero sinceramente Me gusta más el nuevo arma Por el tema de la cadencia que tiene Con el tema del daño que tiene Y demás ¿No? Y aparte el recoil de ese arma Tanto a mediana A larga distancia Realmente es nulo Así que Lo he dicho Pues la verdad es que No tengo que explicar más Es que Es una maldita pasada de operador Es un Es esta OP Literalmente que esta OP Y es un personaje Que está hecho realmente Para dar muchísima información Por eso habéis visto De que no me he precipitado Por así decirlo Y He parado He utilizado la habilidad He cogido información Y luego He puseado Por así decirlo La granada Que tenemos que decir Sobre el tema de los gadgets Y el tema de los objetos Por así decirlo La utilidad que tiene este personaje Que Como habéis visto La granada Por así decirlo Me ha dado la ronda Porque hemos podido sacar A ese Wama De Que estaba detrás de ese escudo Así que Lo he dicho Es una auténtica pasada El personaje Es una maldita locura Literalmente que esta OP Dejadme en los comentarios Si alguno de vosotros Lo ha probado O que le parece el personaje La verdad Es que Como digo Es un personaje Que ni lo necesitábamos Ya en R6 Y de que mejor manera Entra Pues bueno Eh Sunfecher Al equipo de R6 Con una habilidad Con un armamento tremendo La verdad Voy a bajarle Que ya estoy empezando A sudarse Interamente Nice Perfecto Vamos a ver Que podemos hacer Hay que meter esta ronda En defensa Para que luego Nos pasemos Para que luego Nos pasemos A ataque Creo que nos cambiamos Luego a ataque O no se si son Dos y dos Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Vea va Let's go A saber de caña Vea va A saber que tal Lo he dicho Es una locura De personaje Por fin Tenemos a Sunfecher En el juego Y la verdad Es que como digo Pues ya lo necesitamos Por así decirlo No es una pasada Vale Voy a Aquí esta gente No ha reforzado nada Vale Esto no lo han abierto Todavía Vale Van a pusiar Por principal Lo más seguro Por atrás No creo que pusieran Efectivamente Van a abrir Vale Están ya en principal Me ha pegado Un escopetazo La tía Bueno Vale Vale Vamos a derrotar Por azul Eso es Le he visto El láser Nice Eso pasa Por llevar Láser Amigos y amigas Vale Nice Me va a venir Uno por azul Lo más seguro Vas a aguantar Vas a aguantar Amigos y amigas Con la nueva mira El look Es una pasada Las cosas como son Vas a aguantar Vale Están abriendo Por atrás ¿Verdad? La hatch Vale Sigo pensando Que me va a venir Uno por azul Esto me jode Esto me jode mucho ¿Dónde estaba No lo he visto Tío Que mala suerte Tío No lo he visto Tío No lo he visto Ay Dios mío Que pena Tío Bueno Lo que hay Lo que hay Venga Defensa Hay que meterle Estar Hay que meterle Estar Ronda Y luego Para ataque Lo he hecho Que tengo que decir Es que Que tengo que decir Tras lo que hemos hecho En la primera ronda Que tengo que decir Sobre cero Es que es impresionante Es un operador Que es la hostia La verdad Es que sirve para todo Para pusear zonas Porque tiene un buen armamento Tanto para ser support Porque la habilidad Sirve para dar muchísima información Es la hostia No hay más ¿Sabes? Pero bueno Sinceramente Dejame en los comentarios Que pensáis Para la gente Que lo haya probado Sus opiniones En los comentarios Y Que os parece Abajo también La verdad Es que es una tremenda pasada Yo lo he dicho Sinceramente Cuando vi al operador Por primera vez Me quedé totalmente loco Y es un operador Que yo creo Que se va a utilizar bastante Sobre todo Por el tema Del armamento Y la utilidad Que tiene Aparte De que la habilidad Es la hostia Tiene un buen armamento Y tiene una buena utilidad La cual va a hacer Que se utilice aún más El personaje Así que imaginaos ¿No? Pero bueno Sinceramente Es una maldita locura Y poco tengo que explicar Realmente Al ver lo que habéis visto En la primera ronda Es que sinceramente Es espectacular Es que sinceramente Es un operador Que te hace todo Que tiene buena arma Que tiene buena habilidad Que tiene buena utilidad Que tiene absolutamente todo Es que prefiero Que me saques un personaje Un operador A que me saques dos Y que los dos Sona una mierda Prefiero que te cubren más Un operador Un personaje Que tenga que sacar dos Y que uno de esos dos O los dos Sea una mierda ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es eso Tío No sé Aparte Esta gente No sé si va a querer Reforzar o lo que sea Pero vamos Por mí Ganamos esta ronda Y lo puedo probar En la siguiente ronda A cero Con la mp7 Pero bueno Que te diga Si perdemos Perdemos Yo me voy contento ya Con la jugada Que me he hecho La verdad es que Es una locura Nice Vea va Let's go Vamos a ver que tal Vale Bien Vamos a Poner unos alambres aquí En principal Nice Es que encima He empezado He grabado esta partida Porque es que literalmente No buscan los TTS Bro Lo que he comentado antes Pasan 4 o 5 días Y ya la gente Los deja de jugar En serio Es una locura En serio Vale Nice Tío Siempre me raya ¿Qué pasa? No tengo la Si la tengo al 100 What the fuck Se como muy fina la mira No sé por qué No es lo que Va a saber que tal Vale Pues no sé dónde van a pusear Tío Voy a romper la Vale tío Gracias por favor Uf Qué buen tío Grande papá Qué buen tiro papá Vale Nice Me gusta Vale Tenemos a la Ivana En principal Bien Nice Vamos a coger un drone Nos vamos a quedar Uy Uy Vale Tenemos un Vale Nada Lo voy a dejar por aquí Yo creo Aunque no creo Que me puse la Ivana Por principal También te digo De hecho Voy a jugarlo a Eresivo Voy a ver dónde está Y le piqueo Mírala Tengo el drone Por aquí Tengo el drone De las plantas Tío No sé dónde He escuchado el drone ¿Qué? ¿Qué es el drone? ¿Qué es el drone? ¿Qué es el drone? Nice Vale Aguantamos Aguantamos Tío Yo qué sé Lo que es Vale Los demás Me van a venir Por principal Yo creo Los demás Van a venir Por principal Lo más seguro Estos pavos Que se han ido De aquí No Sigo teniendo A uno en la columna Sigo teniendo Uno en la columna Lo voy a piquear No, bro Está jodeando Vale 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 No, se ha ido Para la cocina Lo he visto dropearse ¿No? Lo he escuchado Perdón Sí, principal Está en principal La mano izquierda Vale Se va para la cocina Es un kitchen Sí Cien por cien Ahí lo escuchamos ¿Me está jodeando? ¡Vamos! Nice Pues nos vamos a ataque Nice Me gusta Dime que cambiamos ataque Que me estoy sacando Toda la chorra Y me la quiero sacar En la siguiente ronda Con cero Dime que sí Dime que sí No ¿En serio? No cambiamos ¿Por qué he tenido Que entrar en ¿Por qué he tenido Que entrar en una partida En marcha? Tío Es que literalmente Se me tira Siete minutos Literal Para Para Buscar partida Y me busca una partida Empezada Tío ¡Fuck! Bueno, lo que hay Vamos a por la ronda Y vamos a ganar la partida Alexco Vale, venga Vamos, chavales Su última ronda No sé Literalmente que Quería enseñaros un poquito más Del personaje Pero bueno También es cierto De que habéis visto Un rúdico 4K Al empezar el vídeo Que yo creo que tampoco No está mal No es nada del otro mundo Pero tampoco está tan mal Yo creo que Está bastante bien Y habéis podido ver Pues realmente Lo que es el personaje De más Y en lo que me refiero ¿No? Vale Muerto este Va roceando esta gente Va, era Era el afrost Vale Vale Oh, que me ha puesto Claymore el cabrón Me ha puesto Claymore Debe estar recargando Que perra Qué perra, tío Me ha puesto Claymore Qué cabrón No es tonto Iba Fuck Pues no puedo salir, tío Nada, no puedo salir Tío Es Entropearla O sea Más suerte Luego El pavo se va a quedar ahí Aguantando hasta que Acabe la virgen De hecho voy a poner aquí Un drone Y si entra Lo tengo vigilado Efectivamente Ahora te vas para la ventana Vale, ahora volves Nice Bien, me gusta Nice Estamos acertados Estamos metidos Me gusta, eh Que estamos así Me gusta, eh Estamos con el line Como dice Como dice Felipe Estaba con el line Erecto Ay, qué grande Que flip it, tío Mucho ánimo Grande capi ahí Cómo lo amo, tío Vale Vamos a ver Qué podemos hacer No sé dónde está Sinceramente Pero también te digo una cosa Cuando lo vea Lo destruyo Lo aniquilo Va para allá No sé dónde está, tío Amigo Pues sinceramente También os digo Nos estamos sacando Un poquito de raro Esta partida Mala Mala No estás en la ventana De trofeo Tampoco estás Uf Creo que sé Dónde está ya Uy Me había aparecido Ver algo Te lo juro Tío, ¿dónde está Ese tío? Se va a tirar Cuarenta segundos fuera Va a entrar A los últimos cinco Y va a decir Lo siento, chavales No he tenido tiempo A plantar la bomba Impresionante No, te lo juro, tío Ah Que es una Kali Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo que es una Kali Vale, vale Vale, vale Ya entiendo Que es una Kali Y vas a venir por principal ¿Verdad? No Pues nada, tío No va ni a entrar, amigos Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Un like Una suscripción Dejame en los comentarios Que os parece Y nada Yo con esto me despido Gracias por estar un día más Y nos vemos En el próximo vídeo directo Amigos Un placer Adiós All right All right Un placer